Aquí llegó el Mati Hoy día vamos a grabar las voces de... Y hace mucho frío Las voces de Harry Voy a cambiar Hace mucho frío Por mis ancestros que no conozco Sufrirás la ira de la única mujer en el mundo ¡Ya! Como no tenemos video para este jueves Estamos haciendo este video para... Relleno ¿En serio? El relleno Pero uno importante Es un blog de verdad Un poquito más proyectado Cuidado con la P ¡Vaya! No puedo creer que todavía existan enanos en este mundo Sí, degenerado Ese, ahora Sí, degenerado Nadie golpea las llamas del gran Coquena Rey de los buenacos ¿Ven a esta mujer? Nunca habían visto una mujer y creen que este Moniña del que siempre hablaban Entonces... Acá con los chiquillos estamos grabando Las voces de golpea de Urujara ¿Qué nos pueden contar? Más Ah, pero hay que hacer como uno... Ah, hay que hacer relleno? Sí, relleno Ya... Y se lanza ¡Pum! Se lanza De hecho, podría ser como... ¡Es fuerte! Una hueá así como contenido ¿Cachai? Y con buenos actores Sí Sí, las voces están quedando... Están quedando bacanes Están chistosas Igual El cachario es más disto todo el rato, sí Estamos entre todos Una más ¿Cómo te atreves? Así ¿Cómo te atreves? Los dineros como ustedes no son dignos del rey Aquiles Bueno, vamos a grabar a Flor del Desierto Que es la mascota de Jaraf Podría hacer una risa así como... Más seguido, más rápido Dale No sé para qué te entreno Nunca podrás hacer los golpes duros Rey Es como... ¿Por qué no eres digna de enfrentarte al rey? ¿Por qué no eres digna de enfrentarte al rey? Insultaron nuestro honor, Tessu Nos vieron como debiluchos Matías Eres un gran amigo Insisto Amigo Terminamos de... De grabar las voces de Jaraf Bueno, no son todas las voces Porque falta grabar con los actores que... No están en Chile Eh... Pero... Fue una jornada súper larga Estuvimos desde las 10 de la mañana Hasta ahora que son las 6 y media de la tarde Eh... Súper buen trabajo de... Todos los chicos que nos acompañaron hoy día Así que... Nada, pues yo creo que acá terminamos el video de hoy Algunas últimas palabras, Matías ¿Le gustaría ver más videos del proceso de la serie? ¡Déjalo en los comentarios! Recuerden que mañana viernes y el domingo Vamos a estar en el festival Cohete Lunar Aquí está el mapa para que ustedes se ubiquen En... Calle Huérfanos con Esperanza Cerca del metro Quinta Normal Viernes y domingo Desde las 2 de la tarde Vamos a estar ahí Todo el día en el stand Haciéndoles dibujos Firmando Abrazando Y todo lo demás Así que vayan... ¡Por favor! ¡Vayan! Hagan clic en la imagen que aparece En la cabeza del Mati Para suscribirse a nuestro canal Y nos ayuden a llegar a los 100.000 suscriptores Que nos falta muy, muy poquito Y los saludos son para... Abichan Enrique Arturo Benjamín Pantoja Catalina Uvilla Y María Aubrey Si quieren saludos Déjenlo en los comentarios ¡Marmutas!